Y nos vamos hasta México, donde autoridades dijeron que hallaron cuatro fosas clandestinas con cuerpos calcinados que podrían pertenecer a parte de un grupo de 43 estudiantes desaparecidos hace dos semanas en uno de los peores episodios de violencia desatado en el crimen organizado en México. Pero la relevancia de estas detenciones radica en que nos llevaron a un lugar en donde encontramos cuatro fosas en donde a decir de estos detenidos, a decir de ellos, fueron ahí también depositados los restos de estudiantes asesinados. No podemos confirmar todavía que esto sea real hasta que no hayamos hecho el levantamiento adecuado de estas y poder identificar mediante procedimientos periciales serios si esta revelación es cierta. Casi 30 mil personas han sido asesinadas durante los 20 primeros meses de gestión de gobierno de Enrique Peña Nieto. Son más víctimas que durante el periodo comparativo de Calderón, que al asumir lanzó una guerra frontal con militares en contra del narcotráfico, pero acabó acumulando 70 mil muertos por cuanto tuvo que pasar la banda presidencial.